Hola chicas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un peinado muy muy bonito para todas esas chicas que trabajan de mesera. Es una opción muy bonita y sobre todo muy fácil de hacer. Y para comenzar vamos a hacer un caminito en el centro, súper súper chiquitito, sin tocar lo que es la coronilla. Y el resto del cabello lo vamos a tirar hacia atrás. Ahora voy a tomar un mechoncito justo por aquí y lo vamos a apartar. Y ya ustedes van a ver para qué voy a utilizar este mechoncito. Mientras tanto vamos a separar todo este cabello en dos partes. Y ahora vamos a soltar este mechoncito. Lo voy a dividir en dos partes y lo vamos a cruzar en X. Y vamos a pasar una parte a cada lado. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para tapar el caminito y que nuestro peinadito no nos quede con división. Y ahora que tenemos ya esto completamente listo, vamos a colocar las colitas una a cada lado. Y ahora viene la parte de estilizar. Aquí ya es opcional si tú quieres dejar tu cabello así. Y esto nos va a servir para que nuestro cabello o nuestro peinadito nos dure por más horas. Y también para mantener todos esos cabellitos en su lugar. Vamos a comenzar con la primer colita. Vamos a dividir esto en dos partes y aquí vamos a hacer un enrolladito o vamos a cruzar mechon con mechon. Si no puedes hacer esto y se te hace más fácil hacer una trencita, eso estaría muy bien. Ahora que nuestras colitas están hechas, vamos a tomar las puntitas y las vamos a colocar justo en la gomita que sostienen estas trencitas. Yo les voy a estar dando un segundo doblez porque mi cabello es demasiado largo. Pero si tu cabello pasa de los hombros pero no llega hasta la cintura, simplemente las vas a colocar sin doblar. Más o menos esto va a quedar así. Y vamos a ajustarlo muy bien con unos ganchitos. Más o menos esto va a quedar así. Más o menos esto va a quedar así.